Bienvenidos amigos al recetario de coctelería secretos de un barman Ahora vamos a hacer la bebida luna azul Para eso necesitamos un plato con azúcar para escarchar nuestro caballito Curacao azul, unas gotitas nada mas Necesitamos leche entera, media onza Media onza de leche condensada Media onza de licor de curacao azul O licor de naranja La marca curacao es la parte donde fue hecho el licor Necesitamos nuestra coctelera con hielo Lo primero que vamos a hacer es escarchar Ponemos que se impregne en la orilla La escarchamos y queda de esta manera Ahora vamos a pasar a vaciar Nuestro curacao La leche Tiene que ser leche entera Y la leche condensada Si no llegaron a tener leche condensada Pues tienen que poner una onza y media de jarabe natural O tres cucharadas de azúcar Con la leche condensada le da otro sabor a la bebida Tapamos bien Y agitamos Vemos en la parte inferior si ya esta fria Si no seguimos Ya sudo Cuando sube frio es que ya esta nuestra bebida Ahora tomamos nuestro caballito Y con cuidado Y con cuidado Y con cuidado Muy bien Aquí tenemos la bebida Luna azul Que la disfruten Que la disfruten Gracias Gracias.